Partidores completos. Largaron el premio Joy Nikita. Salen agrupados los competidores. Trata de hacer la volantilidad por el lado interior de la pista. El número 2, Full Solitario. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Charite. Viene ganando terreno por el centro de la pista. El 8 es Callejero. Y a la cuarta ubicación, muy abierto, va decididamente en busca la vanguardia. El 9, Livius. Quinta colocación por dentro para el 5, Ocultista. Pasan la señal indicatoria de los 600 metros. No hay variantes siempre como puntero. El 2, Full Solitario. Enseña el camino y va resueltamente en busca la vanguardia. Ha abierto el 9, Livius. A la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 3, Charite. Más abierto lo viene haciendo el 8, es Callejero. En lara carga el 7, el Turquito. Últimos 250 metros para disco con lucha en la volantilidad. Y ha abierto levemente, domina el 9. Saca el pescuezo de ventaja sobre el 2, que se resiste por dentro a varios cuerpos. El 8 y el 5, 50 metros. Finales, vuelve a la lucha en la antena. Cabeza, cabeza, vuelve a dominar la carrera. Por dentro el 2, Full Solitario. Estira ventaja sobre el 9, Livius. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!